¡Suscríbete al canal! Me diste la derecha a mí para que eligiera yo, podríamos tenerlo ahora. Yo me quedo acá, me planto. Perfecto, acompaño, acompaño. Acompañan, muy bien, eso, fuerza de voluntad. Muy bien, se plantan, pero yo voy a espiar, voy a espiar a ver si la Tana es la gran mamushka, necesito ver. Mejor que no sea, no quiero que sea, quiero que ganen mucho. Voy a revelar a ver si la Tana es la gran mamushka o no. ¡Va! 200.000 ya tienen en la banca. No pierden nada. ¿Es la gran mamushka? ¿O será que se plantaron bien? A ver. Era la gran mamushka, porque si tiene 200, tiene 400, porque la de 200 ya salió. Bueno, mostranos, Tanita, mostranos. Ahí está. ¡Qué disgusto! ¡Qué disgusto! ¡Esa es la frase! ¡Qué disgusto! ¡Qué disgusto! Nos vamos deprimidos. Pero no, ¿cómo tú vas a ser deprimidos? Pará, tenés 200.000 pesos en la banca, pará. Pero nos perdimos. Tenés 200.000 pesos, acabás de perder una fortuna, de verdad. No te voy a discutir. Pero tenés 200.000 pesos y tenés todavía otra mamushka de 100.000 en juego. Mirá. Que te la podés... Nos vamos en serio y se pudre todo. Se pudre. Tantos años de amistad... Acá nadie se va en serio. Esto no va a terminar bien. Esto no termina muy mal. Dios mío, bueno, hay mucha plata en juego todavía, porque además está el doble o nada. Y está la de 100.000 ahí, hay otra de 50.000, así que están en 200.000. Ahora tienen que tratar de defender ese dinero, no dejarlo vivir.